Hola a todo el mundo, mi nombre es Mitch y estamos jugando Fear. Bueno, es que soy el protagonista, nena. Si, que no ves, sobreviví. Cuidado ahí. Estás feliz de estar vivo. Debería seguir. No sé, en el video anterior... ¿Qué pasó? Sí. Cadáveres es todo. Sí, güey. Y yo pateando los culos. Y... Una niña ahí se... No sé. Parece que no voy a ser capaz de enviarlesles por un tiempo. Mi helo ha acabado divertido a Armicam Headquarters. No hay algo grande. No mierda. Mis personas están en el medio de esto. Te escucho. Quiero que me hubiera ganado el disparo. ¿Es los mismos chicos? Estoy en ese camino. Estoy en ese camino. Estoy un poco corto en detalle. Creo que esto no es más un culo. No hay nada más. ¿Dios? Ok. Lo que tengo entendido de la historia era... Yo pateo culos. Mi papá es el villano. Creo. O tal vez es un familiar. No sé. Él dice que estuvo tío. Tal vez quién sabe. Tal vez hermano. No. No, no. Hay una niña que hace explotar todo. Me patea el trasero. Ella sola. Creo que va a ser el jefe o algo cual estilo. Y... Pateo culos. Si. Ah, y al parecer soy una especie como que... Neo, Matrix. Porque puedo hacer el super movimiento de... Irme en cámara lenta y así. Cerrado. No. Ah... Gracias. Un mensaje nuevo. Un mensaje nuevo. ¡Yay! Mike, ¿qué pasa ahí? Suena como una explosión. No puedo entrar a nadie. Llegame de vuelta. End de mensaje. Uf, ¿cómo le digo que sus amigas posiblemente están muertos? No tengo corazón para decirle eso. No tengo corazón para decirle que tal vez también él esté muerto porque... Ok, puedo bajar escaleras. ¡Yay! Ando escaleras. Ahora... Tal vez estoy tomando esto mal. Tal vez... El hecho de que estoy pateando tanto trasero es porque tengo escudo. No lo había notado. Y mi escudo se acaba. O sea, no se regen... O sea, no se regen... Mi escudo no se regenera. Como en otros juegos. No digo que esté mal. Al contrario, es un buen reto. Ah... Así que probablemente tan pronto ese número que dice setenta en este momento llegue a cero... Me van a patear el culo. Así que... Sí, recuerdo que tengo la linterna. Y veo... Y veo un de este de vida. Y veo a la niña que me casi me mata. Ok, no hay pedo. Estoy bien. Típico. Nada de lo que busco en esta vida siempre está ahí. Dame este clic. Hazme el puto, por favor. Sal de ahí. Ya me voy. Ya me voy. Sube, please. Sube, please. Sí, déjame salir. Quiero ir a la luz. Gracias. Ok. Puedo... Ok, yo lo vi. ¿Ustedes lo vieron? Yo lo vi. Mmm... Dame, 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 dame. Permiso, disculpa. Esto es bien. Permiso, disculpa. ¿Pudo haber saltado? Sí, pude haber saltado. Sí, pude haber saltado. Ah, ok. Van a petar culo. Nice. Hola. ¿Cómo se llaman? No me he visto. Es una lástima. Pudo haber saltado. ¿También él? Pero no me vieron. Porque no saben ver. Ah, los ciegos. Oh, ya tengo balas para esta. Gracias. Abre puertas. Ahorita es esa mod. Oh, y de nuevo el juego. Es muy generoso. Dándome un escudo. Así que en pocas palabras. Eh... Mientras mi escudo no baje de cien. Digo, a cero. El juego debería ser fácil en la parte. ¡Toma! No, no oyeron eso. Diablos, no deja ver el humo. Nadie vio eso. Nobody heard that. Nadie escuchó eso. Mira, qué linda sombra, la verdad. Oh, sí. Y era la chica linda. No, bueno, la chica que me dijo que era lindo. Nice. Quítate. Subir o no subir. Ok. He ahí la cuestión. He ahí la cuestión. Ok, no puedo ir por acá. Hay algo aquí escondido. No, sería muy obvio. Ok, tal vez no tan obvio. Ok. Ah... Gimme, gimme, gimme. Ah, sí, es para... Oh, yeah. Es para drogas y poder ser más rápido como Neo. Ah, un momento. Quiere decir que mi personaje es un drovedic. Ah, whatever. Subo escaleras como... Subo escaleras... Muy bien. Soy el mejor subiendo escaleras. Por eso me dieron este trabajo. Porque subo escaleras como ningún otro. Y porque mi linter no tiene batería descargable. Pum. 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 Ah, vamos. Ok. Hay gente aquí. Yo lo sé. Ah, huevo. Ah, huevo. Ok. No me había dado cuenta, pero a diferencia de otros juegos estos sí se reconocen. No me había dado cuenta. Ay, creo que hay alguien ahí. Ah, lamentablemente. No me había dado cuenta de eso. Ah, sí, creo que había alguien. Ah, mierda, hay otros. We need your reinforcements. Mierda. Ven acá. Fuck. Me quedé sin balas. Caca. ¿Cómo no me olvido de usar estas? Ah... Nueve medkits. Eh... Debería usar... Uno. ¿Para qué uso uno? Tengo que aguantar hasta diez. Dame soda. Please. Please, dame soda. Please, dame soda. Tú dame soda. No. Por supuesto que no. ¿Algo? No. No. ¡Nunca hay nada en lo que yo quiero! Este juego no da miedo. Aunque está haciendo ruidos raros. Y me dio una armadura. Y creo que me dio más granadas. O algo así. Debería usarlas. ¡Hola! ¡Granada! No me da granada para ustedes. Oh, nice. Ah, sigue vivo. No caigan. No soltes, no soltes, no soltes, no soltes, no soltes. Ok. Se quería Rambo Pero no ¿Cómo se atreve a seguir vivo? ¿Qué tenemos aquí? Nada, nada, nada Ok, ya debo usar Más mis medkits Medkits El por sí Por sí, literalmente Tengo ahí a uno Que no usé ¿Cuál es el botón? Z, sí Ok Fue fácil Permítanme No hay rastro Realmente ahora que no pienso bien Mi pistola es posiblemente Bastante opción Por sí solo Realmente O sea, no necesita ayuda Vengan a mí Vengan a mí, malditos Me quedé quieto como por unos 5 segundos Porque los odio Gracias ¿Por qué no puedo guardar la tonta bromadura? Bueno, voy a recargar esta arma Esta necesita recargar No Doble pistola Que tienen 36 balas Entre las dos Alienware Ok 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 Una compañía Al parecer Nos ha estado Contaminando el río Me vas a decir Que esto va a ser Una especie de Juego Tipo así de Oh, hay que cuidar el ambiente Y así Porque Si es así Estaré un poco decepcionado Rompo ventanas Como Si no me importa Nada de este video Granadas Ahí dice A ver ¿Qué dice ahí? Recoger Armadura ligera Literalmente Esto se supone Que es Es ligero Esto No, gracias Eso parece ya Un traje así ya De SWAT Envuelto Así que No me Mientan Eso no es ligero Bueno Tal vez No soy Nada de la armada La verdad ¿Para qué miento? ¿Para qué les miento? Les digo que sí sé Como esa tonta caja Oh Espacios grandes Veo No, no veo nada Pero sé que vienen Los malditos Así que Hola Por menos Por menos Sé que hay uno más Por aquí Sí Hola Como si no me importara Nada En esta Mis pistolas Solo Pero Los malditos Hay otro más Ve totalmente Que puedo hacer Muy difícil Ok 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 Contes Contes Gracias Ah, no necesito No necesito balas de esto No, esto ya no es posible Una soda Oh, Dios mío Serás mi mejor amiga ¿Está bailando? Ok No, 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 no No, 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 no No es una escalera Es un contenedor de no sé qué Wow, ok Estoy ahorrando balas Debería ahorrar balas esas Pero son las mejores Nos maté en no sé cuántos balazos nomás Ah Que nadie se mueva, es un asalto Oh Hora de un puzzle, creo Wow, el puto Es el más complicado Oh, regresamos a esa parte del juego, eh Pistolas, defiéndanme 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 Soy pate a culo Sí Soy pate a culo Sí Soy pate a culo Sí Soy pate a culo Y es No, ni siquiera la necesito Soy pate a culo Sí Soy pate a culo Sí Prende la linterna Baja la escalera Soy el mejor bajando la escalera No, no han salido drogas Ok No te rías de mí Asco me das Permiso Asco me das Gracias Me siento mejor realmente Qué tan buena idea es esto Eh, bueno Ah, ahora lo rejue Ah, esto es No, no han salido drogas 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 No, han salido drogas No, han salido drogas No, han salido drogas No, han salido drogas